Hola, mi nombre es Paola y vivo en Nueva York desde hace cuatro años y básicamente empecé una investigación sobre nuevos materiales conductivos y mi interés con los materiales es poder enseñar el uso a otras personas para que puedan expresarse con ellos. Mi nombre es Horacio, suelo trabajar en colectivos, estoy en un colectivo que se llama Escoital y yo creo que San Barlaz para nosotros de inicio era como una oportunidad para reunirnos y poner en común y lo planteamos de inicio un poco como una fusión. Yo en este momento estaba trabajando mucho con Android y con teléfonos móviles, Paola estaba trabajando con soft circuits, con telas, con hilos conductores y dijimos pues vamos a comunicar lo tuyo con lo mío, vamos a hacer algo que toques el teléfono y suceda algo o hagas algo con hilo, con tela, con algo y pasa algo en el teléfono. Y era un poco como de entrada el planteamiento de nos cuptamos, trabajamos una semana, cacharreamos, jugamos y a ver qué sale con ese punto de partida. Entonces se nos ocurrió el Summer Lab porque era el contexto idóneo para poder estar siete días trabajando que nunca encontramos el tiempo para poder colaborar. Ahora todo se ha vuelto más complejo. A parte yo conocí a San Barlaz, yo había estado el año pasado colaborando con proyectos y es una combinación muy buena de trabajo y entre comillas socio porque conoces gente, discutes, intercambias ideas. Pero lo que yo veo muy interesante por ejemplo en este caso, como bien hemos dicho, tanto Horacio como yo nos juntamos con un interés común y era yo poder transmitirla a él, los estudios que había estado haciendo en los últimos años y era igual, los proyectos en los que había trabajado e intentar combinar y hacer algo y en este caso también documentarlo y compartirlo. Pero de algún modo de repente nos dimos cuenta que aunque tuviéramos muchas actitudes, nos faltaba a lo mejor la actitud de saber más de electrónica. Entonces lo que te aporta el Summer Lab es que aparezca una persona interesada en la idea, en el proyecto en el que queremos trabajar, en el todo y que se ofrezca a colaborar y eso es fabuloso. Bueno, yo soy Oscar Martín, bueno, suelo trabajar con el sonido básicamente, entre el sonido y la programación. Trabajo bajo el paradigma open source, bueno, un proyecto sonoro que se llama Noise, el que estuve un poco presentando anoche, que, bueno, está un poco en ese campo intermedio entre la programación, entre la composición, entre la improvisación y trabajar desde como una perspectiva científica, herética, de alguna manera. Y, bueno, aquí he estado montando un nodo de Pure Data, que sería como también una especie de nodo transversal, no hay realmente ningún contenido en sí mismo, sino, bueno, aparentemente es más como una cuestión técnica, pero sí que en su realización, pues, tiene otro tipo de componentes, ¿no?, que salen de lo técnico. Porque también me interesa mucho esa parte de extrapolar un poco como la filosofía del software libre a otros campos más sociológicos o de relación, etcétera. Y, bueno, este nodo, pues, un poco la función básica que tenía era facilitar a la gente que tuviera interés en acercarse al lenguaje de programación Pure Data, facilitarles un poco el poder realizar cosas para proyectos de otros nodos, ¿no? Entonces, un poco ahí mezclar, y luego he intentado también que mezclara gente de diferentes nodos, ¿no? Si habías estado trabajando una cosa con un nodo, por ejemplo, de controlar sonido con unos sensores y demás, pues, si lo estábamos viendo con un agente y luego otra gente me preguntaba, pues, intentaba juntarlos o que los otros les explicaran a los otros y un poco que se generara ahí una cadena, ¿no?, de conocimiento. Bueno, yo soy Emanuel Terán y trabajo con Sara Marinerich en el proyecto INTAG, que es la sigla de Interfaz para la Acción Telecompartida. El proyecto consiste en una colaboración que hacemos entre diferentes artistas que están localizados en diferentes partes del mundo para hacer creación remota en forma colaborativa, en un principio a través del sistema de videoconferencia, pero en este Summer Lab hemos ampliado un poquito más allá. Sí, bueno, intacto. Bueno, como dice Emanuel, me llamo Sara, soy Sara Marinerich. Estamos trabajando siempre acerca del tema de la telepresencia en torno a la interactividad entre espacios remotos o lejanos buscando una superación del tiempo, del espacio, poder cohesionar el mundo a través de esta invocación del otro a través de distintos dispositivos. Bueno, normalmente, claro, como dice Emanuel, usamos videoconferencias, pero en este Summer Lab tuvimos ocasión de dar un paso hacia lo analógico, es decir, salir de la pantalla y a través de sistemas de Arduino poder conectar dos terminales a través de Internet que tenían entradas y salidas analógicas por primera vez. Y lo conseguimos aquí. Mira, la idea para que os hagáis así un marco general era conseguir que cualquier acción que hacemos en una estación de trabajo A de manera analógica pueda ser leída en la estación B de manera analógica. Por ejemplo, si yo soplo un micrófono aquí, que en el otro lado se encienda la luz, por ejemplo. Y entonces nuestro principal desafío era cómo poder hacer esto sí, entre Internet, pero a través de Arduino. Y más tarde, dos horas después, lo conseguimos en dos sentidos. Es decir, que ahora enviamos y recibimos. Ya tenemos comunicación. Ya tenemos comunicación. Ahí está el secretillo para la instalación. Sí. Yo qué sé, dentro de Nueva Performance, nosotros trabajamos con un colectivo que se llama Buducional Beach, USB, que es una especie de máquina performática y la idea es un poco... Por eso nos movemos bastante por los afectos, ¿no? O sea, por los afectos, por las fluididades de las relaciones y por qué estamos cómodas en un sitio y cómodas con las personas. Y si no, no estamos. O si no debatimos. O si no... O confrontamos, ¿no? De alguna manera. Y en esa comodidad y en ese gustico de estar juntas, pues hemos ido creando cosas. Y el nodo perfo es... Nosotros trabajamos de una manera súper contextual. O sea, no es que tenemos una rutina que se repite en ninguna parte, sino que cada performance o cada cosa la creamos en el contexto, según lo que está pasando, las energías que vienen de fuera, los temas. Esta perfo que hicimos hace unos meses es un homenaje a una querida amiga que se suicidó. Entonces, hicimos esta perfo porque íbamos a hacer una perfo súper diferente y nos cambió todo. Que también es como muestra un poco cómo nos movemos, ¿no? Los temas son las cosas que nos están afectando en ese... No sé, como es una cosa bastante fluida de relación y de emoción también. Pues nada, esa energía es maravillosa porque aquí hay gente fantástica. Gente con energía brutal, con una cabeza increíble, con las rayaduras de vídeo y que cada uno en el fondo hay de todo. Pero sí que se han creado sinergias, sobre todo por... Aquí nosotros nos planteamos como colectivos en Nodo Performa entrar en el rollo Seaboard, que era uno de los pilares de nuestro colectivo, que cambió por una cosa emocional. Y después se muestra nosotros hace poco que retomamos el tema del sentido del humor, que es una cosa muy poco vista, poco trabajada en el post-porno, que también es un tab o una rama que trabajamos nosotras, ¿no? El post-porno que es como una visión disidente o darle la vuelta al tema del cuerpo, porque el cuerpo es una herramienta muy potente y el porno no lo es. No nos interesa la tecnología de punta ni la perfección, ¿sabes? O sea, nos interesa tener las herramientas que tenemos cerca y poder jugar con ellas y crear cosas nosotros con eso. Cambiar un poco la imagen del género, ¿no? Como algo dado, algo natural, como polla hombre, polla mujer, femenino masculino, roles y así para adelante, ¿no? Cómo jugar con eso. Y el tema del trans es también jugar con el ejercicio de trans... Aunque hay muchos debates en el momento también por eso, ¿no? Pero hago mi interpretación sobre el transitar también y de cómo los cuerpos pueden cambiar de una manera u otra, ¿no? Son bastante mutantes y bastante simbos, porque puedes reaserte a ti mismo, a nivel de cuerpo y a nivel de cabeza todo el rato. Pues soy Miriam, vengo de Barcelona, del colectivo Transblog y un poco venimos invitadas por Diana, que quería presentar un nodo transfeminista en Summerlab y un poco enriquecer toda la cuestión de las tecnologías y el hackeo y el arte que se hace aquí en Summerlab desde una perspectiva feminista. Lo que se nos ocurrió un poco para acercar todo lo que sería el paradigma feminista conceptual del movimiento transfeminista al espacio de Summerlab fue hacer una install party conceptual, a partir de la cual hemos definido de forma colectiva una serie de conceptos que están en un pirate pad, que serían los conceptos básicos del transfeminismo, y le hemos dado un soporte plástico, pero con una estética un poco de disquet, de disquet vintage, y varias de nosotras andamos por ahí por la install party y quien quiere viene elige el concepto que le apetece instalarse o desinstalarse y busca a una de nosotras y nosotras le metemos toda una chapa teórica y oral explicándole el concepto y le proporcionamos un disquet para que se lo instale en su ordenador, bueno, haciendo un poco la metáfora que hablábamos del hardware, el software, el hardware entendido como el cuerpo y el software como el sistema y como hay sistemas conceptuales como el sistema de género que son sumamente opresivos y coercitivos, privativos en lenguaje de software libre y como hay sistemas operativos como el transfeminismo que serían software libres. Un poco lo que hicimos aquí fue, aparte de estar en un montón de talleres divinos que me encantaron y he aprendido mucho, he llegado a construir un micrófono, yo que soy muy patata para estas cosas, hicimos un taller en el que fusionamos precisamente esas dos tecnologías que operan en nuestro cuerpo, una parte de drag king que es utilizar pelo, gomina, vendas, una serie de elementos para cambiar tu, para modificar tu cuerpo y así ver cómo se modifica tu posición corporal, ver cómo cambia la forma, cómo te relacionas con el resto. Fusionamos esto con el croma, con tecnologías más virtuales, entonces la gente una vez estaba ya hackeada a nivel analógico, venía, se ponía la camiseta de color verde y le cambiábamos el cuerpo. Igual al principio la gente solía ponerse como torsos normativos o no jugaban tanto con lo monstruoso, lo queer, pero a medida que la gente se iba animando, iba mirando, iba viendo, veía que en realidad no da tanto miedo, que simplemente es apretar cuatro botones y ver que funciona y que te ves y ves que eres una persona distinta como sueles verte, pues igual empezaron a juguetear, se pusieron una teta enorme en la barriga o una calva en el culo, una barba hablando en su pecho, entonces un poco es cómo descentralizar todo, dejar de pensar nuestro cuerpo como algo fijo, uniforme y que solo puede ser de esa forma para empezar a intentar encontrarle otras salidas y empezar a a deconstruir la forma en cómo te lees tu cuerpo y en cómo lo piensas en tu día a día. Yo estoy trabajando en un proyecto que viene de de una línea de trabajo que llevamos aquí unos meses en el centro de producción, que empezamos a trabajar con la cultura, con la imaginería y la técnica de los satélites, desde una perspectiva abierta, desde una perspectiva libre, desde una perspectiva política, desde una perspectiva táctica y bueno, la parte final de esto, después de talleres que hicimos de observación y seguimiento de satélites, un poco de política de los satélites, de las órbitas y de todo esto, de la poesía también de los satélites, de que representan, de las relaciones de poder y demás, pues el punto final sería el desarrollo de nuestro propio satélite, entrecomillado, porque realmente no es una sonda estratosférica que vamos a lanzar con un globo de alta elevación y bueno, está basado totalmente en hardware libre, con Arduino, módulos de Arduino, sistemas de radio desarrollados, protocolos desarrollados también con el software de Arduino y demás, antenas do it yourself y bueno, la idea pues es desarrollar los subsistemas durante el Summer Lab, probarlos, hacer pruebas, que la gente proponga también qué le gustaría que llevara a la sonda, que midiera, que yo me gustaría que midiera temperatura y bueno, dentro de lo técnicamente posible y económicamente posible también pues podremos ir modificando la sonda y se lanzará la semana que viene una vez que ya en el Summer Lab se haya creado y demás. Toda la documentación pues se recogerá, se recogerá, se está recogiendo todo el proceso de creación de la sonda, de construcción de la sonda y luego se recogerán pues los datos que obtengamos de los sensores de la sonda, el vídeo y el audio de la sonda y tal y todo esto pues generará parte de la documentación que se expondrá en la exposición de septiembre. Hola, me llamo Pablo y soy de MP19 de Santander y nada, hemos venido al Summer Lab a hacer talleres acerca de electrónica sobre dispositivos que sean fáciles de construir, económicos, con reemplazos, con reemplazos, nada, la gente ha estado haciendo kits que hemos traído y la cosa era ayudar un poco también a la gente a que acabase los kits, que le funcionasen y que lo puedan aprovechar. Un amplificador de x200 que le puedes acoplar varios sensores a la entrada y la salida también es configurable tanto para audio o lo puedes aprovechar como impulsos para microprocesadores, impulsos analógicos. También hemos traído un sintetizador de vídeo, audio, que a la vez que sintetizar vídeo también puedes hacer simultáneamente audio. Hemos traído también unos kits de radio con los cuales puedes retransmitir dos kilómetros en la misma banda de FM que las emisoras de frecuencia amablada y luego también hemos traído varios pedales de distorsión para modular un poco el sonido. La idea central de todo era un poco organizado como generación de audio, vídeo, modulación y retransmisión. Esa era un poco la estructura del taller. Dar unas herramientas con las que ya coloqué los aparatos que hemos traído por sí mismos ya puedes crear, modificarlo ligeramente y retransmitirlo al exterior. Bueno, soy miembro de Telenoyca, una asociación cultural que hace cosas de audio, vídeo, como esto. Yo soy especialista en electrónica, mantenimiento, ingeniería, programación, y como esto. El Summerland no lo conocía, lo conocí porque con Telenoyca hemos tenido dos invitaciones, entonces, bueno, como que conozco electrónica me enviaron allí. Bueno, me lo paso, me lo paso bien, me lo paso bien. A nivel de proyectos, pues para mí como es una primera, ¿sabes? No sé exactamente dónde, dónde, dónde vamos, pues el primer día hemos hecho un análisis de los trastos más o menos que había para reciclar y hemos intentado reciclar lo que se podría reciclar, es decir, ordenadores, pantallas, tonterías, así, para permitir trabajar y distribuir un poquito por aquí y por acá. Bueno, ahora con todo lo que hay y toda la peña y todo lo que se puede hacer, bueno, ahora estoy montando una rueda de bicicleta Persistencia de la Retina para poner mensajes durante la noche en la rueda de la bici, ¿vale? Bueno, es el efecto Persistencia of Vision, en inglés. Bueno, no hay esquema, no hay nada, lo desarrollo todo a partir de los conocimientos que tengo, más o menos. Soy de Ubuntu Ast, de Asturias y mañana vamos a hacer un taller de instalación de Ubuntu aquí por la tarde después de comer para quien quiera instalar Ubuntu en su ordenador con el sistema operativo que tenga o el que quiera probarlo, verlo como funciona o lo que le apetezca. aquí vamos a estar mañana. Muchas gracias. ¿Qué es lo que le apetezca? ¿Qué es lo que le apetezca? ¿Qué es lo que le apetezca? ¿Qué es lo que nos ha enseñando? ¿Qué es lo que le apetezca? En el camp, principalmente se enfocamos en testar los sensores y también en programar la comunicación de protocolos entre el sensor y el computador. Y hay mucha programación para hacer para jugar el juego y cómo jugar el juego por el público. Pero no creo que podamos llegar a ese momento durante el camp. Además, estamos muy interesados por ejemplo en el Ecolab, su sensación de plana. Me siento que estamos explorando aquí, así que no importa si estamos haciendo el juego de biogames o la gente haciendo la bicicleta o el Ecolab. Así que todos estamos intentando hacer una manera diferente de expandir la tecnología, también en el espacio público. Sí. Soy Massimo Avvisati. Así que todos los sensores que sean capaces de utilizar los parámetros del cuerpo y de la energía que nuestro cuerpo genera y las emociones incluso. Todo lo que sale de nuestro cuerpo en función de las emociones. Intentar convertirlo en el input de un videojuego. Es decir, como si fuera el joypad, el joystick de un videojuego. El Summerlab es algo bastante interesante porque ya había participado en talleres aquí en España, siempre orientado a tecnología y arte. Pero nunca había visto un espacio tan grande y una cantidad de personas tan grande trabajando juntos. Es muy particular el tipo de colaboración que se crea entre las personas porque aunque haya grupos de trabajo, cada uno es capaz a veces de ayudar y a veces necesita ayuda. Y la verdad que esto es muy fluido. Esto se realiza por sí solo y no hace falta estructurar tanto el trabajo. Espero ver el resultado de los trabajos de los compañeros y las compañeras y aprender más y dar también especialmente de hardware. Esto es algo que aquí es muy hardcore en muchos sentidos. Nosotras somos la araña creación. Hemos venido aquí a presentar o a seguir trabajando sobre Ciber Roja, un juego online que es la reapropiación del cuento de Caperucita. Para aquí hemos presentado una pantalla que va sobre los deseos sexuales y los fantasmas que uno tiene. Entonces usamos el Pac-Man y lo hemos resignificado con el Comeculos. Lo que hemos hecho aquí ha sido usar sobre todo los cacharros que ha hecho la gente de música y sus voces para poderle meter sonido a este juego. Pero tampoco nos ha dado tiempo a terminar de meterlo. Entonces hemos hecho una especie de película para poder enseñar cómo quedaría. ¿Qué es lo que te llamas? Pues yo soy Diana J. Torres, soy la pornoterrorista así como nombre artístico. De alguna forma mi trabajo se podría definir como un activismo por la liberación sexual o por una revolución sexual que vaya más allá de la que aconteció en los años 60-70, que al final era solamente el poder follar con todos pero no cambiar la forma en la que follas con todos. Es un activismo sexual de base con algunas cosas también del anarquismo y lo llevo a cabo de alguna forma esto que yo he querido llamar pornoterrorismo a través de la performance, a través de la escritura y también a través de la red, a través de mi página web. Y también a través de las redes sociales. Más o menos así se podría definir un poco lo que hago. También, bueno, de alguna forma milito, aunque nunca me ha gustado mucho esa palabra, en el colectivo transfeminista y también en lo que es el colectivo posporno, que en realidad no se podría definir como un colectivo porque es bastante caótico y bastante difuso y no somos un colectivo organizado, no tenemos asambleas. Vamos produciendo creaciones pospornográficas y son colaboraciones también mutuas de vez en cuando entre los grupos que trabajan con esto, pero bueno, digamos que así, una especie de activismo sexual y de género y también a través del posporno. Bueno, me llamo Itu, en realidad tengo como varios nombres, pero ese puede ser mi nombre más yo. Y he venido, bueno, pertenece a un colectivo que se llama Medea, en realidad somos feministas, hacemos performance en la calle, pero trabajamos muy en el ámbito muy político. Primero, lo primero que hicimos fue aportar nosotras desde nuestro nodo, desde nuestro grupo de trabajo, aportar conceptos básicos del transfeminismo, que es lo que nosotras estamos trabajando, y además intentamos traducirlo a un lenguaje tecnocomprensible. Y aparte de eso, el primer día hicimos esto, pero después ha habido otros días donde hemos trabajado en otros nodos con otra gente, hemos estado haciendo unas gorras espía para destrozar cámaras o para que no nos vean las cámaras de visión nocturna. Pero yo creo que lo importante no es lo que haces, sino con toda la gente que te encuentras, con todos los espacios de trabajo que hay aquí, con cómo se organiza esto, que parece como algo caótico, pero en verdad es algo que desde el caos genera un orden increíble y muy bonito. Esto es como la asamblea, las formas de funcionamiento sociales, además, lo bonito es que también utilizan las metáforas tecnológicas, el software libre o desde donde vengo lo que llamamos la autogestión, el organizarse sin más, hazlo tú misma con los elementos que tenemos. Lo que pasa es que tenemos bastantes recursos, en otros lugares no hay. Y yo creo que esto es la interdisciplinaridad hecha realidad. No importa de dónde vengas, no importa tu formación, no importa nada, porque cuando nosotras vinimos aquí con nuestro discurso transfeminista era como que pintamos aquí con todos estos frikis maravillosos de la informática. Y la verdad es que tenemos muchas cosas en común, muchas más de las que pensamos. Y me ha sido muy, muy valioso para mezclarme con otra gente. Yo me muevo en ámbitos que ya conozco o que me desenvuelvo muy fácilmente y de repente llegar a un ámbito completamente nuevo con gente que hace cosas muy distintas, pero que convergemos de una forma increíble. Ahora me estoy preparando una cosa para hacer una performance que será una performance porno y hay un tío que me ha explicado cómo tengo que hacer todo un circuito, la posibilidad de este espacio para poder tener todo el recurso técnico y gente que te ayuda sin más. Y además desde la horizontalidad, no hay un profesional, hay uno que sabe más que tú y tú eres una ignorante, no. O sea, todo tiene valor y todo se está poniendo en juego hoy. Me parece un espacio alucinante. Pienso volver al año que viene. Me pareció muy interesante esta función entre Ecolab, transfeminismo y cultura hacker. Pienso que esto proporcionó una diversidad como un encuentro de fuerzas. Más que la idea de inclusión digital o cosa que vaya, tuve una presencia fuerte de los grupos. Y como esta conexión no necesariamente es armónica, pero es extrema y a veces hasta violenta, pero que se galgo esto, ¿sí? Bueno, esto es el mío primero, Hack Lab, la primera vez que participo de uno. Y vine a convite de Fabi porque estábamos haciendo una investigación juntas acerca del proyecto, del tema llamado Tecnoxamonismo Ritual. No sé si habla así, Tecnoxamonismo Ritual, que es una investigación que pretende o desea juntar las relaciones corporales y sensoriales con la experimentación técnica. Entonces como espacio simbólico creamos ahí como una pantalla blanca que se mueve y que las personas están invitadas a poner sus producciones, sus pedazos de construcciones. Simbólicamente tiene una fuerza sobre nosotros. Una que es un espacio, como dice Camila, de convergencia. Entonces lo que crea tú, lo que crea otro, va ahí como una pared viva, tanto con la energía personal como con la energía de las baterías, de los electrodos, de todos los ledes conectados, los micrófones. Y también vamos a hacer unos secuestros a partir de hoy. Tenemos ahí una sala especial donde vamos a poner algunos dados multimídicos y secuestrar personas para hacerlas se perder y después se quedar ahí desnudos. Va a ser una experiencia de dominación, no sexual, pero mucho por influencia también de las tías ahí transfeministas, con este asunto del cuerpo y todo esto. Entonces vamos a tener ahí como una experiencia de dominación con personas que no sé quién están, pero van a ser secuestradas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.